Nos vamos a quedar en San Jerónimo Sud, estuvimos visitando la comuna de San Jerónimo, hablamos con Horacio Ciancio, presidente comunal de esta localidad, de lo que tiene que ver con esta línea de créditos que bajan justamente a través del Ministerio de Agroindustria, en el cual por supuesto están a disposición y pueden inscribirse hasta el 20 de mayo, por eso es importante también conocer un poquito más y acercarnos a la comuna para poder inscribir. Vamos a compartir la palabra de Ciancio. El Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria es un fondo nacional que ha destinado mil millones de pesos a la provincia de Santa Fe a partir de las inclemencias climáticas que se dieron en nuestra provincia, principalmente la sequía, y a partir de allí han determinado que quienes van a entregar los fondos a los productores agropecuarios, beneficiarios de este fondo, son la Agencia de Desarrollo Regional, aquí en San Jerónimo tiene sede la Agencia de Desarrollo Regional del Centro Sur, una de las más grandes de nuestra provincia, y bueno, a partir de los productos, ya está abierta la inscripción para los productores agropecuarios que se pueden anotar para poder recibir este beneficio. Además de esto, Horacio, esto no sería solo préstamos, sino que también pueden acceder a algún tipo de subsidio, me decía fuera de cámara. Así es, básicamente hay tres líneas, dos que están destinadas a préstamos, préstamos que pueden ser para insumos, para la siembra o equipamiento, hay una escala que se presta de monto a prestar en función de lo que declara el productor, con un monto máximo de un millón de pesos, tiene tasa cero, es decir, no tiene interés y tiene que devolver el préstamo en 12 meses con gracia acordada, es decir, puede ser dos o tres meses de gracia o puede ser 11 meses de gracia y en mes 12 pagar la cuota, es decir, dentro de un año puede pagar la cuota. Vuelvo a reiterar que es tasa cero, es sin interés. Después hay una línea de aporte no reintegrable, es decir, subsidio, de hasta 150.000 pesos para plantar árboles en el campo. Estas son las tres líneas que ofrece la Agencia de Desarrollo Regional de Centro Sur aquí con sede en San Jerónimo Sur. ¿Algún requisito en particular para participar de estas líneas de financiamiento? No, simplemente ser productor agropecuario, puede ser agrícola, ganadero, fruto y hortícola, están inscriptos en los impuestos nacionales como tal y con eso es suficiente, pueden ir de 7 a 1 a la Agencia de Desarrollo Regional que está ubicada en la estación del ferrocarril aquí de San Jerónimo Sur y hablar con Antonella que les va a explicar cuál es la documentación que tiene que presentar. Es muy importante recordar dos cosas, la primera es que el 20 de mayo vence la inscripción y que los mil millones son por orden de llegada, es decir, quien ya le interesa que presente la documentación porque una vez que ingresó ya le guardan el cupo. Ahora puede ser que a lo mejor entendemos nosotros en la provincia de Santa Fe la demanda supere los mil millones de pesos, entonces lo antes posible presentarlo. ¿Estas líneas de financiamiento vienen desde el Estado Nacional? Exactamente, te decía el Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria, es el que dispone los fondos y le asignó a la provincia de Santa Fe mil millones que se acordó entre el gobierno provincial y el gobierno nacional que sea las agencias de desarrollo regionales quienes destinen los fondos a los productores para que les llegue a los productores, ya vuelvo a repetir, de ganaderos, agrícolas o frutícolas de la provincia. ¿Ya tienen inscriptos, Bracio? Ya tenemos un buen nivel de consulta, me decían esta mañana que ya por lo menos hay aquí en San Jerónimo 6 que están interesados y que el lunes van a presentar la documentación y entendemos nosotros que va a haber alguno más, tengamos en cuenta también que cada localidad que forma parte de la agencia está recibiendo las consultas y después derivan aquí a San Jerónimo Sur para que sean cargados en una plataforma todos los pedidos.